aquí sentados tranquilos bastante cómodos vamos a comenzar el vídeo de hoy donde vamos a analizar esta pequeña incubadora de 8 huevos de capacidad a la cual ya conocíamos hace tiempo y a la cual también le hemos hecho una prueba de incubación para tener más datos después de esta incubación yo creo que estamos en condiciones para contarte más cosas sobre esta pequeña incubadora de 8 huevos de capacidad para comenzar aquí te dejo el enlace de lo relacionado con esta pequeña incubadora para que lo tengas todo aquí en este vídeo y por si eres un manita y quieres hacerte tu propia incubadora pues aquí arriba también te dejo este enlace donde están todas las incubadoras caseras que hemos hecho en nuestro canal de incubadoras caseras ahí está todo el paso a paso por si quieres hacerte la tuya y ya de camino pues igualmente sois muchos los que no conocéis nuestro canal principal por si os queréis suscribir y echar un vistazo al contenido aquí está nuestro canal principal ahora sí vamos a contaros todos acerca de nuestra pequeña incubadora era el toque final que nos quedaba para tener información más completa de esta pequeña incubadora hemos visto de todo todo lo que hemos podido hacer para que tengáis más datos por si estáis buscando algún modelo tipo de este no nos quedaba pendiente evidentemente la incubación hemos tenido ocho huevos de gallina y cuando podamos hacer otra incubación intentaremos hacer el mismo experimento pero con huevos de codornices si nos habéis seguido con esta incubadora pues sabréis que a la hora de el ajuste de temperatura el tema de la calibración pues ahí nos encontramos un problema cuando empezábamos porque teníamos una temperatura exterior baja hacía frío y nos costaba mucho hacerle subir la temperatura interior después de intentar una calibración tenía una temperatura bastante baja y después nos encontramos con la sorpresa a la hora de mirar el termostato que sólo podíamos compensar un grado y medio más para arriba para abajo todo lo que quisiéramos pero para arriba para compensar hasta llegar a los 37 37 y medio mínimo que necesitábamos ahí andábamos con ese problema os decíamos que teníamos dos opciones una en tiempo de frío no tirar el corcho el aislante con el cual viene aislado en la caja y que también nos puede servir para eso para que mantenga mejor la temperatura interior en tiempos de frío o la otra opción era utilizar esta incubadora cuando ya estábamos de lleno en la primavera a principios de verano o en tiempo que hiciese más temperatura exterior porque así evidentemente lo íbamos más a tener más fácil a la hora de compensar esos grados de menos que nos marcaba cuando hicimos nuestras mediciones tal cual nos llegaba de fábrica pero tengo que deciros que eso nos pasaba a nosotros en nuestra casa en el lugar que decidimos poner la incubadora para hacer todas las pruebas y demás que a lo mejor tú en tu lugar donde vives en tu casa haces esta misma prueba y a lo mejor te encuentras con la sorpresa de que tienes demasiada temperatura dentro y que tienes que hacer al contrario que tienes que bajarle la temperatura para conseguir unos buenos parámetros de incubación ya digo que cada incubadora en cada lugar cada casa cada país cada zona es un mundo totalmente diferente por eso nosotros lo que intentamos en cada vídeo es poner las herramientas necesarias en tu lugar para que puedas aplicarla y conseguir hacer una buena calibración pero que como pudiste comprobar en nuestro caso con una incubadora comercial una incubadora comprada cuando hicimos mediciones en el interior tal cual venía de fábrica ahí si hubiéramos probado sin más no hubiéramos tenido buenos resultados de incubación casi casi seguro por eso cuando después rescatamos esta incubadora del lugar donde la teníamos guardada ya que la temperatura era más alta pues decidimos hacer nuevamente las mediciones y ahí ya nos cambió tuvimos que compensarle un poquito no recuerdo exactamente cuánto era creo que entre medio un grado pero ya la incubadora el termostato nos daba margen de sobra para compensarle y hacer que subiera un poquito en el interior para poder hacer una incubación cuanto menos con garantía eso sí en la humedad relativa no tuvimos ningún problema y por eso decidimos ponernos manos a la obra pero claro para hacer todo esto posible tenemos que buscar huevos que sean de confianza pocas hembras por macho buena alimentación en fin intentar bueno intentar que los huevos sean tengan el porcentaje de fertilidad lo más alto posible y tener evidentemente un lugar donde conseguir huevos entre comillas de garantía para que así nosotros pongamos nuestra parte y la incubadora ya con los parámetros bien ajustados pues tenga la suya y si hay algún error pues no podamos culpar ni que los huevos venían defectuosos ni que haya fallado la incubadora es lo principal en todo esto porque después repito una vez más lo fácil es decir esa incubadora no sirve para nada pues con todo esto cuando creíamos que teníamos que teníamos los parámetros controlados y los huevos con los cuales hicimos este experimento y aprovechamos hicimos también otro experimento en nuestro canal principal con cinco huevos en una incubadora casera que ya teníamos de hace tiempo construida y que estábamos esperando precisamente esto el momento pues nos pusimos a incubar y ya compartimos en el vídeo pasado después todos los resultados con vosotros lo que queremos hacer en este vídeo aparte de todo lo que hemos contado hasta este instante es hablaros y completar la información de los problemillas que nos encontramos en este tema con esta incubadora con esta incubación y lo cierto es que digamos que el único problema que nos encontramos y que es normal y que nos ha pasado con otras incubadoras pequeñas es que cuando van naciendo los pollitos pues nos encontramos con el problema de que un pollito en un espacio tan reducido molesta y mucho a los otros huevos que están prácticamente iniciando el proceso de su nacimiento y por supuesto que con los orificios que tiene para el tema de la humedad a la bandeja de abajo pues se pueden hacer daño en un momento tan importante como es el que inician para poder caminar o dar sus primeros pasos son importantes porque muchos pollitos pueden quedar dañados incluso antes de comenzar a caminar y la humedad relativa que se dispara al tener pollitos respirando y viviendo en el interior de la incubadora en muchos casos como podéis comprobar se veían los cristales pues un poquito empañados hay que estar atentos y sacarlos rápidamente de ahí pero ya os digo es un problema muy frecuente en este tipo de incubadoras tan pequeñitas y muchos de vosotros nos preguntáis que si no es malo abrir tanto la incubadora una y otra vez como por ejemplo estáis viendo ahora en esta imagen donde evidentemente nosotros teníamos que estar este tiempo por por poder grabar mejor y poder contaros pues todas estas experiencias de incubación que al fin y al cabo pues pueden arrojaros claridad a las dudas que os puedan surgir no pasa absolutamente nada que se va a la temperatura sí que se va a la humedad relativa también pero que en cuanto pongamos de nuevo la parte de arriba la incubadora como el agua ya está calentita rápidamente ese parámetro se compensará y no nos dará ningún problema y la prueba está que de ocho huevos que hicimos esta incubación sacamos nada más y nada menos que siete pollitos sanos muy sanos de esta incubación yo creo que el porcentaje es buenísimo nos quedó pues romper el huevo que por cuestión de tiempo no lo pudimos hacer para ver si el huevo estaba claro no era fértil que entonces el porcentaje hubiera sido de escándalo y aunque hubiera sido fértil y el pollito se hubiera quedado en cualquier parte de formación pues tampoco hubiera sido malo porque ya digo de ocho huevos sacar siete pollitos ojalá todas las incubaciones fueran en resultados como estas por eso con todos los datos que ya tenemos sobre la mesa y ya te digo intentaremos hacer más adelante alguna incubación con huevos de codornices con toda esta información podemos decir que es una buena incubadora que sabemos lo que nos estamos gastando que es poco que es de plástico que es muy simple todo lo que queráis pero que prestándole atención que preocupándonos por hacer las cosas bien que midiendo y echándole un tiempo que con estas incubadoras también podemos obtener buenos resultados que es muy cómodo decirme todos los huevos y me olvido y si sale todo bien es que me he gastado el dinero y si sale todo mal que no vale un duro pues repito que si nos lo curramos que si tenemos claros los conceptos los parámetros de incubación y todas las cosas que intentamos aportar te desde aquí y también desde otros canales vale que hay mucha gente dando información buena para que podamos conseguir buenos resultados que con todo esto se pueden hacer buenas incubaciones y podemos llevarnos bastantes alegrías incubando en casa y que estas cosas hay que tenerlas en cuenta tanto si compramos incubadoras incubadoras comerciales este modelo o cualquier otro modelo e igualmente si hacemos una incubadora casera que no queramos utilizar el tema de casera como de forma despectiva que hay que currárselo tanto si son caseras como si son comerciales que una parte muy 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 importante del éxito o el fracaso en las incubaciones depende de nosotros y no sólo de la incubadora que tengamos entre manos comercial o casera y que con estos vídeos pues cerramos una nueva etapa un nuevo capítulo con esta incubadora con este modelo y que evidentemente seguiremos adelante y seguiremos comprando ha oído bien a nosotros nadie nos regala nada comprando otros modelos de incubadoras para seguir analizando los a fondo para tener en más información porque si tú algún día decides comprarte alguna incubadora en concreto no preguntarnos que cuál os recomendamos echar un vistazo a nuestro canal veis todas las incubadoras que ya hemos repasado que hemos analizado a fondo que ponemos en tu pantalla mucha información para que tú puedas decidir según lo que vayas a necesitar que incubadora se puede adaptar a tus necesidades y a cuál de ellas con toda esa información puedes sacarle el máximo rendimiento en tu casa de eso es de lo que se trata por eso hoy hemos querido con este vídeo cerrar capítulo con este modelo con esta incubadora para completar mucho más todo esto y bueno animarte a que te suscribas a este nuestro canal secundario y también por supuesto a nuestro canal principal estamos muy cerquita de lograr los 100.000 seguidores suscriptores en nuestro canal principal y aquí tampoco vamos nada mal y por eso pues queremos compartir todos estos nuestros logros con vosotros porque sin vosotros nada de esto sería posible os dejo ya con las imágenes de los nacimientos que se fueron produciendo con esta incubadora salimos muy contentos con ella y hasta el próximo vídeo donde seguiremos contándote muchas más cositas aquí en nuestro canal un saludo a todos un saludo a todos los 100.000 seguidores suscriptores y suscríbete y suscríbete y suscríbete al canal un saludo a todos los 100.000 seguidores suscríbete al canal